Bien, estamos grabando. Saludos y bienvenidos a ETERNAL CRAFT 2. Hoy estamos aquí, donde lo dejamos, estamos full iron, estamos con señorita mantequilla, recuerdo mi nombre es Sal, que siempre se me olvida decir mi nombre y siempre digo el de los demás. Aquí estamos, madre mía qué coordinación haciendo un backflip. Estamos aquí donde lo dejamos, con el hierrito, los limones y todas esas cosas, hoy nuestro objetivo va a ser conseguir una casa. Así que yo voy a ir empezando a coger este hierro que vi en la despedida. ¿Qué vas a hacer con el hierro? Que lo voy a coger. ¿Cómo? Sí, sí, con la mano. ¿Cómo? Claro, me estás esperando más. Que yo tengo público de lata, ¿me? Bueno, yo, a mí me veía gente de Hungría. Eh, vale, eh, ¿por dónde vamos? Saludos a mi público de Hungría. ¿Por qué te estás quemando? Es que he tocado la lava sin querer. Ah, vale. Eh, vale, vamos por aquí. Ah, no, por aquí, ya me hago, ya me hago. Me van a violar, ayuda. Ay, yo. Mucho mob. ¿Esto eres tú? Ah, no, es un Glowskid, cuidado. Me van a matar de una forma. Espérate, espérate. ¿Cómo se vuelve? No, no mueras, no mueras. ¿Cómo se vuelve? Vale, vale, ya sé por dónde me voy a mojar. Vale, vale, vale. Es que no tengo ni comida. Eh, ok. Vale, vale, vale. ¿Ves mi next time? Eh, no, pero veo muchas tortas, así que estoy siguiendo el camino. Vale, vale, ya he llegado, ya he llegado. Me voy a deprimir porque resulta que no tengo comida. A mí me queda súper poca. Yo diría de salir ya a la superficie, ya que estamos en hierro. Sí, eh. Y ya está. Sí, sí, sí. Quizá podríamos conseguir un poco más de piedra, ¿sabes? Porque yo solo tengo 20 de piedra. Y bueno, pues la casa de madera está guay, pero con piedra y detallitos. A ver, pero podemos mirar a ver si hay un bloque para hacer la casa. A ver por aquí que estoy mirando. A lo mejor un bloque del nether. A ver, voy a buscar aquí. Vector. Bueno, voy a subir a la superficie. Creo que es de noche, de hecho lo es. Así que, bueno. Igual es un mal momento para salir. Porque no tengo comida. A ver, estamos con hierro. Sí, pero con hierro sin comida. Y además aquí, en los árboles han crecido... Ah, vale, vale, entonces... Han crecido... comidas. Vale. Ah, mira, aquí hay... ¡Cuidado! Cuidado. Tres años más tarde explota el creeper. ¿En tiemblo? ¿En tiemblo? ¿En tiemblo? ¿En tiemblo? Vale, ¿en tiemblo? Me sigues o te sigo. Me sigues o te sigo. Me sigues o te sigo. Voy a subirme a un árbol a la puerta. Ah, ok. A mí me quedan tres Starfruits. Y ya está. Tengo Starfruits, un Starfruits y necterinos. Nada más. Eh, yo creo que... Esto parece Minecraft en 2058. En 2058. Guau, a mí me está dando muchísima nostalgia porque me recuerda ver a Roger Tai y a Willyrex jugando. ¡No! El creeper, que es un... Vale, vale. Nada, sobreviví bien. Me ha hecho cero de... Espina... Qué raro tener espinacas. ¡Ojo! Eh, ¿dónde estás? Aquí hay lava. Aquí hay lava 100%. Oh, vale. Pues guarda las coordenadas porque ahí es donde nos vamos a teleportar el deber o... No, no es un lava... No es un lava lake, es simplemente una cascada pequeña de lava. Pero bueno, nos lo podríamos llevar igualmente, eh. Eh, ¿tienes su cliente hierro? Sí, sí. Y de hecho tengo... Yo me voy a hacer también un cubo. Para hacer waterdrops. De hecho tengo... ¿Puedes comprarme? Lo estoy intentando. Eh, vale, ok. Se va a hacer de día dentro de poco, eh. Vale. Mira la... 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 No es la luna, es un satélite fino de espía. Ya, wey. Vale, pues... A ver, este sitio... Está bastante despejado, pero... No sé, me gustaría que hubiera como estructuras cerca. De hecho no sé si hay estructuras, eh. ¿Cómo que no sabes si hay estructuras? Es que no sé si me pido ese modo al final. A ver, yo me refiero a una aldea o algo así. No... no que haya ahí un... un... una dungeon, ¿sabes? Yo creo que hay una aldea... Para no estar súper lejos... De... de todo. A ver, estamos en difícil también, es eso, pero... A ver, ¿dónde hacemos la casa? Eh... me voy a quitar la basura del inventario. No creo que encontremos... Una estructura pronto. Porque hay tantos creepers, hay otro más aquí. Bueno, voy a coger esta caña de azúcar. Vale, yo voy a ir por aquí. A ver... Si encontró alguna estructura. No se ve nada interesante. Pues yo creo que... Que nos deshaga la base aquí. Sí. Y ya si queremos buscar alguna estructura... La buscamos y ya está. Es que... Es que no es lo mismo. Estos son melocotones. Sí, sí. Yo tengo... Moxarines. Bueno, en verdad igual porque le... Le tengo alergia a las dos cosas. ¿En serio? Sí, sí, sí. Guau, aquí sería épico. Eh... diría hacernos la casa aquí... Y luego de aquí hacernos... Como una casa colgante. Sí, sí. Aquí con un puente que conecte aquí... Y luego un puente que conecte también. Yo lo veo. Abajo es... Venga abajo. Venga abajo. No. No. Claro, sí. Voy a empezar a dejar cosas por aquí. Vale, tenemos... Ya la... La zona donde vamos a hacer la base. Así que... Ahora toca pensar cómo hacerla. No. Pues nada, como... Como eso... Te vas a engajar. ¿O prefieres que la dejemos así en plan... Y vayamos a explorar y a conseguir ítems? No sé. Yo prefiero tener una casa. Por si se hace de noche. Me persigue, me meto dentro tranquilamente. Sí, pero vamos a explorar. Pero, 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 pero... ¿Qué haces? Y vamos a estar fuera. ¿Qué quieres? ¿Venir a la casa de cuatro mil bloques de donde estés? No, hombre, pero... Yo diría de ir a explorar y conseguir ítems... Le acabo de dar semillas sin querer a un pollo. Y luego de conseguir los ítems, poder hacernos la base de los ítems que queramos. De los bloques que queramos, ya que tenemos... Tendríamos un pico mejor, un lucha mejor. Vale. Espérate. Cubo de lava, vale. Voy a hacer un hueco... Que voy a poner lava, vale. Para poder llenar un cubo de agua. Y aquí puedo ir a hacer water drops si vengo a cocinar. Vale. Aquí tengo agua. Aquí no tengo comida. Vale, ahora, si duerme una persona, se pasa la noche. Vale, vale, vale. Bueno, voy a dormir y pasamos la noche. Sweet dreams. Oh, lo que me he encontrado. ¿Qué te has encontrado? Una... Azalea. O sea que abajo hay una luz que hay. Buah, pues me voy a meter y voy a ir acabando el episodio ahí dentro porque... Ya vamos ahí a llegar a los 25 minutos. Sí, sí. Pues... Me voy a hacer unas... Cantotos. Unas cantoncitas. ¿Cómo un alife se baja? Ah, vale. Aquí hay una bajada natural por una cascada. Me parece bien la cara. Me parece bien. Espero no morir. Voy a... Voy a iluminar... Water drop. Ahí vamos. Vale. Voy a desaminar. Un filamento de chill. Pues esto... Vamos a hacer un pequeño timelapse de ya mirar. Minando. Vale, vamos. Paso 5 Y ya está. Bueno, pues acabo de morir en una luz que es un poco cutre, pero bueno, perfecto. Y bueno, voy a ir subiendo a casa y lo iríamos dejando aquí. La sesión de minería pues ha ido bastante bien, he conseguido bastante hierro y bastante carbón. Así que, 16 de hierro, 64 de carbón, nada mal. Y bueno, con tu permiso me voy a hacer una armadura de hierro nuevo. Vale. Con tristeza de la muerte de señorita Mantequilla, pero con la alegría de tener 800.000 de hierro ahora, nos vamos a ir despidiendo. Y nada. Lo de siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, suscribiros al canal. Y también ir a mirar los vídeos de señorita Mantequilla, pobrecita, que se ha muerto y esas cosas. Dale like, suscríbete. Y si quieres que sigamos con esta serie, dale al like. Ya lo he dicho muchas veces, pero dale al like. Eso, eso, dale like. Dale like, dale like. Dale like. Tanto a mi vídeo, como al de señorita Mantequilla. Eso, eso, eso. Y suscribiros. Dale. A cuidarse. Chao, chao. Adiós.